Integridad y Sabiduría se complace en presentarles la séptima sesión de la conferencia Por su Causa 2012, El Dios que Adoramos. En esta ocasión con el pastor José Agüero y la charla La Bondad de Dios. Sean todos bienvenidos. Bueno, es un gozo inmenso estar en esta santa convocatoria, que todos los años ya se ha hecho una obligación de respaldar, no solamente en oración, sino en lo que es la administración de la verdad de Dios. Creo que un tema tan importante como este del Dios que nosotros adoramos y conocer ese Dios es lo que nos va a ayudar a nosotros a ser mejores creyentes, mejores hijos de Dios y a vivir para el Señor con gozo y alegría. Yo creo que este tema también que nos han pedido hablar acerca de la bondad de Dios, nos abre el corazón de Dios. Y es lo que da la fuerza y la firmeza a cada uno de nosotros para poder saber que tenemos un Dios bondadoso, un Dios misericordioso, un Dios lleno de amor, un Dios generoso. Estaba leyendo una historia de un jovencito que vino a la universidad. Y como usted sabe, nuestras universidades autónomas en los países, pues tienden a ser universidades ateas, que no toman en cuenta a Dios. Y a este jovencito le tocó sentarse en su famosa clase de filosofía. Entonces, la profesora en una de las clases comenzó a hablar más de Dios. Y una de las cosas que decía es que Dios no es bueno. Comenzó a hablar de las guerras que se menciona en el Antiguo Testamento. Comenzó a hablar de que porque si Dios es bueno, ¿por qué Él no hace más cosas en favor de la humanidad? Y estaba hablando en contra de la bondad de Dios, en contra de lo bueno que es Dios. Y Él dice, y lo peor es que nos ponen a creer cosas que son ilógicas. Y dijo, por ejemplo, nos han enseñado que tenemos que creer que un hombre llamado Jonás, porque no quiso ir a predicar, Él lo mandó a que lo echaran en el mar. Ese no es un Dios bueno. Y ese jovencito, que ya conocía a Dios, levantó su mano en la clase y le dice, profesora, nuestro Dios es un Dios bueno. La razón por la que Dios lo puso ahí adentro en el mar, es para que Él viera una parte importante de la bondad de Dios, que es como Dios nos preserva para su bien. Y luego se sentó y la profesora se enojó más. Y dijo, es que si no fuera bueno, entonces si fuera bueno no le permitiera caer en el mar y morir. Y Él levantó la mano y dice, no, Dios le permitió que una ballena se lo tragara y lo vomitara a la orilla del mar y que Él pudiera ir a predicar. Y Él le dijo, cuando se sentó, ¿tú crees en ese tipo de mitos? ¿Tú crees que un Dios bueno le va a enseñar algo a uno que va en contra de la razón? Él se paró y le dijo, profesora, yo creo que la Biblia dice que la ballena se tragó a Jonás. Y yo le creo la Biblia. Y si la Biblia dijera que Jonás se tragó a la ballena, también yo lo creería. Porque nuestro Dios es bueno. Y se sentó. Y la profesora le dijo, mira, vamos a dejar esta discusión. Yo creo que ese Jonás no fue salvado por Dios. Le levantó la mano y le dijo, profesora, perdóneme, pero vamos a terminar también esto. Y cuando yo llegue al cielo, le voy a preguntar a Jonás si es cierto que una ballena se lo tragó. Y la profesora le dijo, ¿y si el tal Jonás ese se va al infierno? Le dice, pues, le pregunta a usted. Yo creo, yo creo que nuestro Dios es bueno en todo lo que Él hace. ¿Amén? Él es bueno en todo, aunque gente no lo entienda, pero Él es bueno. Y de eso queremos hablar en esta hora. Le he puesto como título a la predicación, adorándole por su inmensa bondad. Mire conmigo en sus Biblias, en el Salmo 31, versículo 19. Si son tan amables ponerse en pie y leerlo conmigo, no importa la versión que usted tenga. Yo sé que aquí todo el mundo usa buenas versiones de las Escrituras en español. Salmo 31, 19. Salmo 31, 19. Si lo tienen, léanlo conmigo, por favor. Salmo 31, 19. Aquí vamos. ¿Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen? Que has mostrado a los que esperan en ti, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Si lo pueden leer todos a viva voz conmigo, sería bueno oír la lectura de la Biblia por tanta gente. Aquí vamos, Salmo 31, 19. Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Oremos, Señor bueno y misericordioso, le damos gracias a Dios, le damos gracias porque sabemos a quien adoramos. Señor, nos somos llevados, como dice la Biblia, por los ídolos mudos. Nosotros sabemos a quien adoramos. Y nosotros te alabamos y te glorificamos, Señor, porque cada día tú nos permite, por la lectura de tu palabra, por las predicaciones de nuestras iglesias, por conferencias como esta, Señor, conocerte más, para adorarte más, para exaltarte más. No solamente con nuestros labios y con nuestra alabanza, sino con nuestras vidas. Señor, que tu Espíritu Santo esté tomando control de tu siervo y de cada persona que aquí escucha tu palabra. Para que, oh Dios, esta verdad sea impregnada en nuestros corazones, en nuestro carácter, en nuestra personalidad y brote como brota de tu corazón, Señor. Padre, en tus manos nos encomendamos si hay alguna persona que en este lugar está sin Cristo, Señor, que tú le conduzca a la convicción que trae la conversión, Señor. A ti sea la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, pueden sentarse. La bondad de Dios nos abre el corazón de Dios. Es mucho lo que sabemos de lo que hay en la mente de Dios, de lo que Dios planeó. Mucho se nos habla acerca de eso, todo lo que Dios ha planeado para los que le aman, lo que Dios ha preparado para los que le aman. Así dice la Biblia en el libro de Efesios, el capítulo número 2. Dios ha preparado de antemano muchas cosas para los que le aman. Pero no piense que toda la obra de Dios, y espero que usted entienda, no es algo solamente de la mente de Dios, sino que la bondad de Dios nos abre el corazón de Dios. Eso es lo que nos permite ver que hay en el corazón de Dios. Es en ese corazón de Dios que fue movido a salvar al pecador. La Biblia nos enseña algunas de las cualidades de Dios. Y una de las cualidades grandes de Dios es su bondad. Y de su bondad es que sale la gracia, de su bondad es que sale su misericordia, de su bondad es que sale su benignidad, su amor, su paciencia. Todas esas cualidades del ser divino pertenecen, como veremos en las Escrituras, a la bondad de Dios. Y es muy difícil, por no decir imposible, poder adorar a Dios sin conocerle. La Biblia dice en el libro de San Juan, el capítulo 4, mientras el Señor Jesucristo tenía esa conversación magnífica con aquella mujer samaritana y le expresaba el Evangelio y tocaba su corazón como él lo hizo para salvación de ella y de muchos samaritanos, él le dijo a la samaritana, vosotros adoráis lo que no conocéis, porque la salvación viene de los judíos. Y aquí el Señor une salvación y adoración. Y eso nos introduce entonces a esa obra de la salvación que viene por la bondad de nuestro Dios, de darnos a nosotros un medio a través del cual nosotros podamos ser salvos del pecado para poder adorarle en espíritu y en verdad. Y eso fue exactamente lo que él hizo con la mujer samaritana. Quizás en este lugar hay personas que creen en Dios, que conocen de Dios, que han oído de Dios, pero no pueden adorar a Dios en espíritu y en verdad y es porque no han sido salvos. Y Dios no le exige a nadie adoración hasta que esa persona no tiene salvación. La salvación es la que facilita, es la que permite, es la que produce una verdadera adoración a Dios. Y esta mañana quisiera mirar la adoración a Dios en cuatro aspectos. Primero, lo que es la definición de la adoración, de la bondad de Dios. Es un poquito difícil hacer eso, pero nos han ayudado algunos de esos estudiosos. La definición de la bondad de Dios. En segundo lugar, la manifestación de la bondad de Dios. En tercer lugar, la implantación en nosotros de la bondad de Dios. Y en cuarto lugar, la proclamación de la bondad de Dios. Así que vamos a comenzar con lo que es la definición de la bondad de Dios. Tuve que consultar a alguno de esos académicos para que pudiéramos darnos una definición de ella. Y es difícil, como decían todos ellos, poder definir cualquier atributo o cualidad de Dios. Es completamente imposible. Como es imposible poder definir a Dios, tampoco es fácil poder definir cualquiera de los atributos de Dios. Verkoff, un teólogo muy conocido, y Schaeffer, otro teólogo muy conocido. Los dos coinciden en esta definición. Ellos dicen que la bondad de Dios es aquella perfección de Dios que lo mantiene solícito para tratar generosamente a todas sus criaturas. Lo mantiene siempre solícito para tratar, dice esta definición, generosamente a todas sus criaturas. Es el benévolo interés de Dios en el cuidado de todas sus criaturas. Todas sus criaturas. Desde la creación encontramos la manifestación de la bondad de Dios. Dice la Biblia que todo lo que Dios hizo fue bueno. En la salvación encontramos la gran manifestación de Dios al mandar a su Hijo Jesucristo. Como dice San Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Inigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y en la redención, que es el tercer aspecto de la obra grande de Dios aquí en la tierra, también dice la palabra de Dios que esa redención es una obra de la bondad de Dios. Cuando decimos que Dios es bueno, significa que es parte íntegra de su naturaleza, de su carácter y de su personalidad. Alguien ha dicho que la bondad de Dios es la suma de todos sus atributos. Estaba consultando a unos rabinos y ellos decían eso, definiendo la bondad de Dios. Decían que es la suma de todos los atributos de Dios. Están concentrados en la bondad de Dios. La Biblia nos enseña así en el principio, Dios creó todas las cosas. Y dice la Biblia que todo lo hizo bueno. Y no piense usted que el pecado no era parte de lo que Dios cuando se introdujo, no era parte de lo que Dios sabía que podía suceder aquí en la tierra. Él preparó todo para que en cualquiera situación o decisión que tomara el ser que Él creó el hombre, su bondad pudiera suplir todo lo que en su pecado el hombre decidió hacer. Pero también encontramos la bondad de Dios en sus mandamientos, en sus promesas. Tanto esos mandamientos como llamamos positivos como los negativos. Cuando decimos negativos son aquellos en los que Dios nos prohíbe algo. Cuando Dios nos prohíbe algo es un sinónimo de su bondad. Todo buen padre, todo hombre que ama a sus hijos siempre va a querer lo mejor para sus hijos. Y hermanos cada prohibición de Dios, usted y yo tenemos que tomarla en cuenta, aún en cosas muy insignificantes. Hoy en día, en muchos lugares donde la obra de Dios está en decadencia, están permitiendo que el cristiano haga lo que quiera. Y le están mandando a hacer lo que quiera. Y algunas de esas límites que Dios puso lo están quitando porque a ellos le interesa tener un grupo de gente en su iglesia, tenerlas llenas, iglesias que están en decadencia y quitan los límites de muchas prohibiciones que son buenas para nuestra alma. Hermano no se olvide que la autoridad final de nosotros no está en una congregación. La autoridad final de lo que tú y yo debemos hacer está en Dios y en su palabra. Porque a Él nos hemos entregado, a Él le pertenecemos. Uno de los problemas que yo sé que tienen muchos de los pastores es que alguien va y me dice Pastor, usted ha enseñado por mucho tiempo que tal cosa no es digna de un cristiano. Y yo le dije sí, pero yo leí un libro pastor que eso no es nada. Y oí una predicación en la internet que eso no es nada. Y vi un predicador en la televisión diciendo que eso no es nada. Y yo le dije, sería bueno que tú leyeras lo que ese predicador creía 40 años atrás. Cuando estaba sumergido en la palabra de Dios. Cuando sus creencias estaban basadas en la palabra de Dios. Las prohibiciones de Dios hermanos son buenas para nuestras almas. Y tenemos que mantenerla porque nuestro cuerpo no nos pertenece a nosotros, ni a iglesia ni a pastor. Le pertenece al Señor que es templo del Espíritu Santo. Sería bueno que tú entiendas que esas prohibiciones son parte de la bondad de Dios. Que no estamos, nunca estaremos en una época donde los límites han sido quitados. La Biblia dice en uno de los salmos, si los fundamentos fueran quitados, ¿a dónde iría el justo? Estamos en una época hermanos que los fundamentos están siendo removidos. Y eso no es una manifestación de la bondad de Dios. Otro aspecto más que encontramos en la Biblia con respecto a la definición de la bondad de Dios es acerca de todas las bendiciones que recibimos de Dios por su bondad. Ahora, ese es otro problema en esta época. Hoy en día estamos amando más lo que Dios nos da que al Dios que nos los da. Y usted y yo tenemos que concentrarnos más en Dios. Hay cristianos que cuando Dios los bendice, se alejan de Dios. Pero las bendiciones de Dios son para acercarnos a Dios. El salmista dice, uno de esos que escribieron los salmos, Asaf, dice que cuando él comenzó a ver cosas, él dudó de la bondad de Dios. Y dice la Biblia que eso lo llevó casi a deslizarse. Y Dios en su amor y misericordia lo guió al entendimiento de que lo que pasa en el mundo no es culpa de Dios. Que lo que pasa con los malos no es culpa de Dios. Y cuando él descubrió eso, dice la Biblia, Asaf, en el Salmo 73, versículo 28. Por en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Cada manifestación de la bondad de Dios tiene que acercarnos más a Dios. La Biblia menciona de 10 hombres leprosos que fueron sanados. Y el Señor le dijo, vayan y preséntese al sacerdote. Hizo lo inverso. Deberían presentarse al sacerdote después de ser sanado, como dice la Biblia en Levítico. Pero el Señor, como muchas veces hizo, los mandó a que fueran a presentarse y que confiaran que Dios iba a hacer la obra en el camino. Pero de los 10, dice la Biblia, que 9 se fueron a sus casas disfrutando de los beneficios de Dios y solo uno regresó y se arrodilló delante de Cristo y le dio gracias a Dios y le suplicó al Dios del cielo y de la tierra, a Cristo Jesús, que le ayudara, que le bendijera. Y dice la Biblia que ese solo fue y el Señor extrañó a los 9 y dice, ¿No fueron 10? ¿Dónde están los 9? Hermanos, el Señor nos extraña cuando nosotros recibimos algo de Él y no vamos y nos arrodillamos y le decimos Señor, gracias, te amo por lo que ha hecho mi vida. Dios nos extraña. Él extraña ese agradecimiento que debemos tener constantemente de acercarnos y quedarnos junto a Él. Yo creo que esa definición de la bondad de Dios nos ayuda a entender el corazón de Dios. En segundo lugar, el libro de Tito, capítulo 3, nos introduce a la manifestación de la bondad de Dios. Así lo dice Tito. Tito, el capítulo número 3, versículos del 1 al 5. Dice la Biblia, Ahora, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicias, malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con todos los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo, nuestro Señor. Dice el versículo 4 que se manifestó, dice la Escritura, la bondad de Dios. Chase Ferry y Berkhoff cuando, y Gruden cuando miran a este atributo de la bondad de Dios, todos llegan a la conclusión de que el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, la paciencia de Dios, la longanimidad de Dios, que fueron los medios que se menciona mucho en las Escrituras, por los cuales Dios trajo su salvación, pertenecen, están supeditados a la bondad de Dios. Así lo presentan ellos. Pero mire esto que me agradó tanto cuando lo miré en el diccionario de Vine, hay dos palabras en el idioma griego que son utilizadas y se traducen en nuestro idioma español como bondad o como benignidad. Mire que interesante, la primera es una palabra que se llama en griego krestotes y dice que es una disposición del corazón bondadosa hacia otros. Y la otra palabra, agastos, zune, dice que es una actitud bondadosa en favor de ellos, que se manifiesta con hechos concretos. Yo quiero que usted tenga eso en mente, porque cuando estemos hablando acerca de la implantación de la bondad de Dios, usted tiene que entender lo que el Señor nos dice en el libro de Romanos. El corazón de Dios funciona para nosotros de esta manera. Primero, Dios tiene una actitud permanente de buscar nuestro bien. Su corazón está dispuesto. Cuando el apóstol Pablo le escribe a los hermanos de Corinto, diciéndoles, recordándole que se habían comprometido para dar una ofrenda para los necesitados, Él le dice, si está la voluntad dispuesta. Está diciéndole, tiene que haber una disposición del corazón que nos impulse a hacer actos concretos en favor de otros. Y esa es la combinación de estas dos palabras. Una actitud bondadosa, generosa, buena de Dios, Pero eso no se queda solamente en pensamientos y sentimientos y en emociones. Eso se traduce con esa otra palabra, agastosune, en una actividad, en una actividad bondadosa en favor de nosotros. En otras palabras, Dios no solamente siente amor por nosotros, sino que concretiza su amor hacia nosotros. ¿De qué manera? Con todos los actos que la divinidad sabe, que nosotros necesitamos para vivir en esta tierra. Dios realiza actos concretos para el bien de todas sus criaturas, como una manifestación de esa naturaleza de Dios, que es una naturaleza bondadosa, muy bondadosa. Y mire lo que nos dice este versículo del libro de Tito, hablando de cómo Dios ha hecho y ha traído su bondad para traer el remedio completo al pecador en sus pecados. Mire lo que dice Tito capítulo 3 y el versículo número 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. La salvación comienza con que cuando una persona acepta a Cristo como su Señor y Salvador, Dios lo libra completa, total y eternamente de la vida pecaminosa. Y lo declara aquí, nos declara todo esto y todo el que está aquí salvo y que quizás fue salvo cuando tendría algunos 20, 40 o 30 años que ya participó en muchas cosas del mundo. Dice la palabra de Dios todos los pasos, los actos que nosotros cometimos de los cuales Dios con la salvación que nos ofrece nos ha brindado. Alguien un día dijo, bueno usted pastor no entiende, usted no entiende, usted no entiende lo grande que es la salvación, porque usted nació en un hogar cristiano, a los 6 años recibió a Cristo y nunca ha estado en el mundo. En estos 25 años de edad que tengo nunca he estado en el mundo. Yo también quiero ser como el hermano Willy Bayonet y lo que me consuela es que tengo menos canas que él, es un buen amigo. Hermanos no importa si Dios no te ha librado a ti, si tú no has pasado por todas estas cosas por las que pasamos, pasan los hombres con el pecado, yo le doy en mis rodillas, en mis oraciones a Dios todos los días, Señor gracias por salvar a mi papá que si pasó por todo eso y librarlo de todo eso y gracias a mi Señor que me salvaste y no pasé por nada de eso. Como quiera la obra de la bondad de Dios, libra al que no pasó para que no pasara y al que pasó para que no vuelva a pasar. Esa es la obra completa de la bondad de Dios, te libra y tú aunque no hayas pasado por eso, la Biblia dice que al que perdonó poco, poco ama y al que perdonó mucho, mucho ama. Déjame decirle, pensando en este pasaje pudiera decir que Dios no me perdonó muchas cosas, pero créame que Él me perdonó muchas cosas a mí que por la gracia de Dios me libró de que yo cometiera. Como quiera yo amo a mi Dios como si yo hubiese estado en el fango y Él me sacó y me rescató porque me dio el privilegio de no pasar por ese fango del pecado y como quiera tú y yo, sea que nos haya perdonado poco o mucho, tenemos que amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón y adorarle para siempre. La Biblia también dice en el versículo 5 de Tito, dice, nos salvó no por obras de justicia que hubiésemos hecho, sino por su misericordia. La otra cosa que Dios hace es que Dios nos libra de la condenación. La misericordia de Dios nos libra de la condenación. El doctor Warren Wisby, alguien que consulto mucho por su manera sencilla de traer las verdades profundas, él dice que por la misericordia de Dios, Dios no nos da lo que merecemos y que por la gracia de Dios, Dios nos da lo que no merecemos. Creo que es una combinación maravillosa de que Dios en su amor y misericordia, por su misericordia, nos ha librado a nosotros de la condenación en el infierno. Y eso hermanos, tenemos que agradecerle a Dios el resto de nuestras vidas. Cuando tú te arrodilles a orar y a decirle a Dios, Señor te amo, no es solamente porque me vas a llevar al cielo, te amo porque me ha librado del infierno y eso es suficiente. Eso es suficiente. Y si tú no tienes a Cristo en esta mañana, el Señor quiere librarte del infierno y darte la vida eterna. También dice este versículo, otra obra que produce la gracia, la obra de Dios por su bondad y su salvación. En el versículo 5 dice, No solamente nos libra de nuestros pecados, no solamente nos libra de la condenación, sino que por la regeneración nos da una nueva naturaleza. Una naturaleza, una naturaleza nueva que solamente puede venir de Dios. Me agrada mucho ese versículo que todos conocemos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. ¿Y sabe lo que dice el siguiente versículo? Y todo esto viene de Dios. Todo esto es una obra de la bondad de Dios. En el versículo 5 también y 6 nos dice, que no solamente Dios nos regenera, sino que pone el Espíritu Santo en nuestros corazones para que esa regeneración se mantenga hasta la redención. En Efesios 1, 13 dice la Escritura, En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención. El Espíritu Santo no viene y se va. El Espíritu Santo se queda para que cada día Él vaya perfeccionando en nosotros esa obra de regeneración. Oh hermanos, tenemos que depender mucho del Espíritu de Dios. Tenemos que clamar a Dios para que su Espíritu nos mantenga esa regeneración constante que nosotros necesitamos. Como dice la Biblia, que Él nos va transformando. Segunda de Corintios 3, 18. Él nos transforma el Espíritu de Dios a la imagen de Cristo. Y eso es lo que Él quiere hacer. La obra del Espíritu Santo no concluye cuando nosotros somos salvos, sino que comienza. Y por último, dice la Biblia ahí en Tito capítulo 3 y el versículo número 6, dice El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos. Lo último, dice la Biblia, de la obra completa de la bondad de Dios es cuando nosotros seamos herederos y estemos sentados allá arriba con el Señor en la gloria. Es una obra completa. Comienza con librarnos de nuestra vida pecaminosa a través de la provisión de la sangre de Cristo. Sigue librándonos de la condenación. Nos da una nueva naturaleza por la regeneración. Pone a morar su Espíritu Santo en nosotros y Él un día nos va a llevar al cielo para que nosotros heredemos todo lo bueno que Dios ha preparado para los que le aman y le temen. Y qué bueno nuestro Dios, amén. Nuestro Dios es bueno y bondadoso al traer salvación. Romanos capítulo 2 es otro versículo que nos conduce a nosotros a entender más lo que es la manifestación de la bondad de Dios para salvación. Romanos el capítulo 2 versículos del 1 al 4 Por lo cual eres inexcusable oh hombre quienquiera que seas tú que juzgas pues en lo que juzgas a otros a otro te condenas a ti mismo porque tú que juzgas haces lo mismo. Más sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto oh hombre tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo que tú escaparás del juicio de Dios. ¿Tienen el versículo 4? ¿Si tienen? Veanlo conmigo por favor todos juntos. Aquí vamos. Oh menosprecias las riquezas de su benignidad paciencia, longanimidad ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Diríamos que es suficiente con que Dios haya mandado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario que nuestro Señor Jesucristo fue crucificado y que su sangre fue derramada y que desde los primeros años de la era cristiana todo el mundo recuerda como un legado permanente que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario y se celebra en el mundo entero desde hace muchos siglos en lo que llamamos Semana Santa y se recuerda que nuestro Señor Jesucristo nació en Belén de Judá por nuestros pecados eso lo recuerda a todo el mundo y que sepan a través de la predicación toda la obra que mencionamos en Tito que el Señor hace. ¿Sabe usted hermano? El pecado ha hecho tanto daño en el pecador que pudiéramos decir que el conocimiento de eso no es suficiente para un pecador endurecido. ¿Sabe lo que ha tenido que hacer Dios? Dios ha tenido que utilizar todos sus recursos para guiar al pecador al arrepentimiento. Mire aquí hay tres palabras muy significativas en este versículo 4 primero menciona la benignidad de Dios y otra vez esa palabra aquí significa una disposición buena del corazón de Dios y del mensaje de Dios. En segundo lugar utiliza la palabra paciencia retrasar un castigo es el significado de esta palabra retrasar un castigo suspensión de la ira de Dios eso es lo que nos dice que significa esta palabra palabra de paciencia Dios es tan paciente con el pecador que Él ha retrasado dice la escritura que su castigo y ha hecho una suspensión de su ira contar como dice el versículo 4 de guiar al pecador al arrepentimiento hace mucho sentido la palabra paciencia con ese significado de la palabra griega con lo que dice primera de Pedro 3.9 el Señor nos retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que es paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento otra vez aquí menciona que Dios ha tenido que emplear todos y cada uno de sus atributos para guiar al pecador endurecido guiarlo al arrepentimiento al punto tal de que no solamente Él ha retrasado el castigo y el juicio sino que también ha retrasado su venida mientras tú y yo decimos Señor ven pronto como dice en el libro de Apocalipsis hay un grupo grande quizás de ángeles que dice no vaya ahora Señor todavía faltan pecadores para salvar porque según ese versículo dice el Señor no retarda su promesa sino que es paciente porque Él no quiere que ninguno perezca sino que todos proceden al arrepentimiento como dice la Biblia y el otro pasaje el otra palabra en Romanos el capítulo 2 versículo 4 es la palabra longanimidad y también es otra palabra que el significado es una actitud clemente sin límites así lo define Vainer en su diccionario de palabras diccionario expositivo de palabras del Nuevo Testamento una actitud clemente sin límites de Dios esperando que por su gracia y misericordia los hombres sean salvos y todo eso como dice el versículo tiene como propósito no solamente decirle existe una salvación sino que Dios toma muchas maneras como dice el versículo para guiarle al arrepentimiento he hecho ese ejercicio allá en mi iglesia en muchas ocasiones dígame hermano como fue que usted vino a los pies de Cristo oígame hermanos la manera esa persona que un día recibió a Cristo y que tú no conoces mucho de él no sabes mucho de su vida cuando se te sienta en la oficina o se para a dar un testimonio o cuando se va a bautizar que dan sus testimonios usted comienza a oír todo lo que esa persona era y lo que Dios tuvo que hacer para guiarlo al arrepentimiento yo creo que cada uno de nosotros tiene una historia que contar y cuando usted mira para atrás usted comienza a decir bueno fue que a mí me pasó algo y después me pasó lo otro y yo no sé porque eso que me pasó en vez de tener una mala consecuencia tuvo una buena y yo recuerdo aquel día que iba a hacer tal cosa y entonces me encontré con alguien y ese alguien me habló y yo no lo hice y yo creo que fue por él que vino a los pies de Cristo ¿saben lo que significa eso? que Dios tiene que emplear mucha gente muchas circunstancias dentro aplicando usando su benignidad su paciencia y su longanimidad tiene que emplearla a fondo para guiarnos al arrepentimiento y gloria a Dios hermanos por un Dios así gloria a Dios por un Dios así ¿saben lo que nos dice eso? que cada vez que tú y yo recordamos todo lo que el Señor tuvo que hacer para guiarnos al arrepentimiento tenemos que arrodillarnos y adorar a ese Dios bondadoso adorarlo yo no sé como hay cristianos estaba leyendo un libro que se llama pastores en altos riesgos interesantísimo es un cuadro una descripción de lo que está pasando en cristianos en Estados Unidos que fue el contexto que ellos tomaron hermanos hay cristianos según ese libro el promedio de oración de un cristiano son 5 a 10 minutos diario es increíble que aquí hay personas que quizás salieron esta mañana y no se arrodillaron antes delante de Dios hermanos cuando nosotros vemos todo lo que Dios hace para guiarnos al arrepentimiento guiarnos a sus bendiciones guiarnos a vivir una vida de santidad guiarnos para casarnos con la persona adecuada guiarnos para nosotros poder tener los hijos cuando no podíamos tenerlos guiarnos para darnos el trabajo la casa y el carro y todos los bienes que tenemos y usted sabe todos los medios y las personas que Dios utiliza para bendecirnos nosotros lo que tenemos que es al abrir los ojos no mirarlos sobre las cosas que nos ha dado sino en aquel que nos las dio y decirle Señor gracias por tu bondad y tu misericordia yo no me imagino yo no me imagino un día de mi vida sin arrodillarme y pasar al menos una hora dándole gracias a Dios y pidiéndole por mi vida yo no me imagino un día de mi vida que no lo he tenido quizás sin arrodillarme y decirle a Dios Señor gracias por mis hijos gracias por mi querida esposa gracias porque todos ellos están en tus caminos yo no me imagino un día de mi vida sin yo arrodillarme ante Dios y decirle Señor sigue haciendo tu obra perfecciona tu obra en mí en ellos en todos los miembros de mi iglesia no hay un día de mi vida que yo no ore por al menos 10 o 15 hermanos de la iglesia diciéndole Dios condúcelo guíale aquellos que ellos necesitan Señor condúcele guíale sosténle hermanos cuando tú miras todo lo que Dios ha hecho para salvarnos y para bendecirnos a nosotros y a los nuestros debemos pasar la mayor parte de nuestro tiempo en su presencia en adoración en contemplación y en alabanza Guay Gruden Gruden dicen en su teología sistemática la misericordia de Dios es su bondad hacia los necesitados la gracia de Dios es su bondad a los que merecen solo el castigo la paciencia de Dios es su bondad hacia los que continúan pecando y el amor de Dios es su bondad hacia los perdidos la obra de la bondad de Dios en la vida de la salvación es la sustentadora de nuestra fe y de nuestra fidelidad diaria permanente y continua a Dios de vivir una vida santa y piadosa a Dios en toda nuestra manera de vivir es la que nos sostenta saber que tenemos un Dios así que se levanta con nosotros camina con nosotros y vive con nosotros el salmista dice en uno de esos preciosos salmos dice me diste el escudo de tu salvación y tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido otra de lo que significa la bondad de Dios mire como lo dice me diste el escudo de tu salvación fui salvo en segundo lugar tu diestra me ha sostenido en la vida de la salvación y Dios siempre al que salva sostiene al que Dios lo salva lo ayuda no somos salvos porque perseveramos perseveramos porque somos salvos usted no persevera porque usted quiere perseverar usted persevera porque su diestra nos sostiene no la diestra suya no la disposición nuestra es la el poder de Dios que nos sostiene con su mano poderosa Dios sacó a los judíos de Egipto con su mano poderosa estuvo con ellos en el desierto y él le dijo con mi mano poderosa te voy a introducir a la tierra prometida no hay nada que nosotros tengamos que no sea por su diestra y su poder y luego dice el versículo y tu benignidad me ha engrandecido que bueno nuestro Dios cree usted que nosotros merecemos ser engrandecidos por Dios yo no creo nosotros deberíamos engrandecerle a él pero él lo ha hecho hemos visto la definición de la bondad de Dios y también la manifestación de la bondad de Dios acompáñeme romanos 15 14 para que veamos la implantación de la bondad de Dios en nuestras vidas romanos el capítulo 15 versículo 14 todos los estudiosos dicen que dividen varias clasificaciones dividen los atributos de Dios de diferentes maneras me gusta uno que lo dice que son los atributos de Dios incomunicables como es la omnipotencia de Dios la omnisciencia de Dios la omnipresencia de Dios que Dios es infinito que Dios es eterno ellos dicen que esos y otros más son atributos incomunicables y después dicen cuáles son los atributos comunicables y ahí incluyen la bondad de Dios el amor de Dios la misericordia de Dios la paciencia de Dios yo creo firmemente que la bondad de Dios por lo que encontramos en la Biblia es un atributo comunicable que significa eso que no solamente Dios quiere que sea parte de su carácter de su persona y de su corazón sino que Él quiere que también la bondad de Dios sea parte de nuestro carácter de nuestra personalidad y que esté muy activa en nuestros corazones es lo que dice Romanos 15 14 pero estoy seguro de vosotros hermanos míos de que vosotros mismos estáis llenos de bondad llenos de todo conocimiento de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros para que Dios implanta su bondad en nosotros mire para nuestro propio bien no la necesitamos no ha sido implantado la bondad de Dios para nuestro personal bien para nuestro personal bien nos basta la provisión de la bondad de Dios hacia nosotros entonces para que Dios implanta su bondad en nosotros Él la implanta para que nosotros podamos mostrar la bondad de Dios a otros por eso Él dice aquí ustedes están llenos de toda bondad de tal manera que pueden ayudarse unos a otros el doctor Warren Wisby también hablaba de lo que él llama la teología de los unos a los otros y hay más de 18 declaraciones en las escrituras donde Dios nos responsabiliza a perdonarnos unos a otros amarnos unos a otros a soportarnos unos a otros animarnos unos a otros edificarnos unos a otros es una lista bien grande y hermosa y no es una opción es una obligación ¿sabe por qué Dios es bueno y bondadoso? pudiéramos decir espero que usted me entienda porque Él está obligado a hacerlo y por qué Él está obligado a hacerlo porque eso es parte de su carácter es parte de su persona y cuando la bondad de Dios es implantada en nuestros corazones por el Espíritu Santo nosotros también estamos obligados a manifestar la bondad de Dios a otros me agrada este versículo yo soy muy especial o particular cuando estoy interpretando mirando algunos versículos de la Biblia particularmente lo creo firmemente así así lo veo en las escrituras el orden en la que Dios presenta las cosas tiene mucha importancia por ejemplo en segunda de Pedro dice la Biblia que añadir a vuestra fe virtud y cada una de las cosas que tenemos que ir añadiendo uno se da cuenta que sin esta no puede tener esta y sin estas dos no puede tener esta y sin estas tres no puede tener la cuarta y sin estas cuatro no puede tener la cinco así yo lo veo y aquí dice vosotros estáis llenos de bondad y llenos de conocimiento porque para mi es tan importante esto a veces nosotros actuamos en base solo al conocimiento y no en base a la bondad a veces actuamos solamente con la mente somos muy racionales en nuestra relación con los demás y pocos afectivos pocos emocionales pocos dados a tener esa actitud bondadosa como la ha tenido Dios con nosotros sé que hay congregaciones que hablar de de emociones hablar de sentimientos es algo como que no es lo más importante pues mire en nuestra naturaleza Dios nos hizo así y Dios lo es Dios lo es y Él ha implantado su bondad para que nosotros tengamos esa actitud ese sentimiento esa inclinación del corazón que nos nos relacionamos con los demás solo con la mente solo con la razón sino que nos relacionemos también con el corazón si Dios se relacionara solamente con su mente con nosotros no hubiese provisto a Cristo porque San Juan capítulo 3 nos dice que la razón por la que Dios nos mandó a nuestro Señor Jesucristo fue porque nos amó Él nos amó me agrada también una porción que aparece en 1 Corintios 8 cuando el apóstol Pablo hablando acerca de cómo debe estar en el corazón de los hermanos de Corinto que tenían tantos problemas divisiones y tantos conflictos los unos a los otros Él le dice lo siguiente en cuanto a lo sacrificado a los ídolos sabemos que todos tenemos conocimiento y luego Él dice oiga bien la Biblia Dios el conocimiento que embanece pero el amor que edifica pastor usted está en contra del conocimiento no lo que el Señor nos quiere decir es que cuando nos vamos a relacionar con los demás no tenemos que solamente tomar en cuenta el conocimiento que tenemos sino que también tenemos que tomar en cuenta el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones si usted solamente se lleva del conocimiento usted no va a ayudar a nadie si Dios hubiese llevado de que somos pecadores y que no merecíamos nada Dios no nos hubiese ayudado la bondad de Dios habla de la belleza del corazón de Dios del carácter de Dios de la personalidad de Dios y Dios la implanta en nosotros en nuestro corazón en nuestro carácter y en nuestra personalidad para que salga en todos los actos que nosotros hacemos en nuestra relación con los demás solamente quiero mostrarle tres ejemplos para que usted vea recuerde que la bondad de Dios incluye el amor de Dios la gracia de Dios la misericordia de Dios la paciencia de Dios y esas cuatro cosas Dios nos las implanta a través de su bondad para que la manifestemos a otros y solamente quiero tomar una sola que es la misericordia de Dios en nuestra relación con los demás hay una frasecita que aparece mucho en el Nuevo Testamento dicha por nuestro Señor Jesucristo por ejemplo Dios implanta su bondad para movernos a mostrar misericordia con el prójimo cuando lo veamos en gran necesidad no vamos a buscar el texto pero en Lucas el capítulo 10 versículo 29 al 35 menciona aquella famosa parábola del hijo pródigo perdón del buen samaritano y dice la Biblia que este hombre cayó herido y por el lado pasó un levita y pasó un sacerdote lo miraron y que y siguieron eran gente y hermano entiéndame eran gente que conocían la palabra de Dios si o no el levita la conocía y el sacerdote la conocía pero ellos actuaron cuando vieron este hombre tirado ahí actuaron en base a su conocimiento que tenían bueno primero es un samaritano y los judíos los samaritanos según nuestra tradición según el talmuz según todo no nos llevamos en segundo lugar quien sabe lo que ese hombre hizo no es cierto que mucha gente comienzan a razonar cuando vamos a ayudar a alguien comienzan a razonar comienzan a pensar si se lo merece o no pero pasó un hombre un samaritano y sabe lo que dice la Biblia que fue movido a misericordia tenía un corazón igual que el de Dios y ese fue que lo ayudó al prójimo que tu encuentres por ahí a cualquier prójimo que tu veas en el semáforo que vaya a pedir a tu casa que tu conozcas que tiene necesidad lo único que te va a ayudar no es tu conocimiento ni tu investigación de porque el está así sino que si tu eres movido a misericordia lo va a ayudar y estamos obligados a ayudar al prójimo estamos obligados a ayudar a otros yo le digo a los hermanos todo buen cristiano tiene que tener un pobre a quien ayude de una manera constante a lo menos uno un solo que tu ayudes que tu lo tengas de una manera fija mi familia se ha acercado a alguien que es que nos ayudan en nuestra casa y mire hermanos fue alguien que Dios trajo en mucha necesidad con tres hijos una madre soltera que tiene como 10 o 12 años ayudándonos en los quehaceres a mi opos en la casa y yo entendí un día que Dios no la trajo para que nos ayudara sino para nosotros ayudarla y no hay cada y yo se lo digo hermanos con la intención de que usted entienda no se lo digo por hablar de mi ni de mi familia pero todos los años cuando sus hijos van a la clase mi esposa le compra todos los útiles cuando tiene que regresar a Haití para ver a su familia le ayudamos con el pasaje y recientemente y eso se lo digo intencionalmente para ayudarle yo tuve que coger un préstamo a mi nombre y buscar el 50% del costo de su casita para que comprársela estaba hablando con el hermano Adolfo Betance y él ha hecho lo mismo también esa gente que está a nuestro lado no está ahí para que nos ayude hermanos está para que nosotros le ayudemos porque fue movido a misericordia en segundo lugar la Biblia menciona que Dios nos mueve a misericordia en los conflictos que tenemos en nuestras relaciones con nuestras familias en el libro de Lucas capítulo 15 habla de la parábola del hijo pródigo y dice la palabra de Dios que aquel muchacho cuando vino arrepentido su padre a sí mismo dice fue movido a misericordia y lo abrazó y lo recibió hermanos cuando tengas los conflictos con tu esposa con tus hijos con tu hermano con tu papá y tu mamá no te pongas a pensar bueno aquí viene este se llevó mi dinero es el conocimiento vosotros estáis llenos de toda bondad y conocimiento bondad primero este se llevó todos mis bienes este lo desperdició lo malgastó recuérdense que este fue el razonamiento del hermano para no venir a recibir a su otro hermano si recuerdan la parábola el hermano no quiso porque el razono y dijo porque papá lo recibe así si este hombre ha desperdiciado todos los bienes de mi papá pero dice la biblia que su padre lo recibió ¿sabe por qué? así mismo lo dice porque fue movido a misericordia perdona a tu esposa perdona a tus hijos perdona a tu mamá perdona a tu papá no, no yo estoy deprimido y yo soy un infeliz porque mi papá me pasó tal cosa perdónalo no que yo mi esposa estamos hablando de divorcio porque no nos entendemos ella me ofendió y me dice algo perdónala que tu corazón se ha movido a misericordia en tus relaciones con tus seres queridos porque la vamos a necesitar no es solamente amor también vamos a necesitar misericordia con misericordia y verdad dice la biblia se corrige el pecado si no hay misericordia tú vas a ser duro con el pecador la razón por la que Dios no es duro contigo y conmigo es por su misericordia lamentaciones 3 dice por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias y si no descaen en Dios tampoco deben decaer en nosotros la biblia dice en 1 Pedro 4 8 que el amor cubrirá multitudes de faltas en tercer lugar tenemos que mostrar misericordia con los que nos han defraudado la biblia menciona en Mateo 18 de un hombre que su amo le perdonó todo lo que le debía y dice la biblia que lo hizo porque fue movido a misericordia en una ocasión se encontraron Abraham y Abimelec y oiga lo que Abimelec le dijo a Abraham yo veo ese encuentro como una figura de Dios con nosotros y de otros con nosotros Abimelec le dijo a Abraham ahora pues júname aquí por Dios que no faltará a mí ni a mi hijo ni a mi nieto sino que conforme a la bondad que yo hice contigo harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado y Abraham respondió yo juraré o hermanos cuanto me gustaría a mí aquí decirles a todos que levanten su mano derecha y que digan yo juro que voy a mostrar bondad a mis familias con que tenga problemas a los hermanos en Cristo a mi prójimo y a cualquiera que me ofenda yo juro que voy a mostrarlo como Dios lo ha mostrado conmigo eso debe ser un juramento permanente de nosotros para con nosotros en una ocasión Absalón se rebeló contra David y David tuvo que huir salir corriendo de su propio hijo y cuando iban a la batalla final donde finalmente él murió dice la Biblia que salió Joab con todos sus siervos para enfrentar aquel hijo del rey que rebelde y dice la Biblia que cuando ellos iban caminando todo el pueblo oyó que David le dijo trata a mi hijo benignamente no se lo merecía pero le dijo trátalo benignamente hermanos no importa que gente nos haya ofendido la bondad de Dios nos obliga a tratarlo benignamente hemos visto la definición de la bondad de Dios esa actitud generosa de Dios la manifestación de Dios para salvación a través de Cristo esa implantación de Dios en nosotros y acompáñenme en el Salmo 145 para mirar la proclamación de la bondad de Dios Salmo número 145 versículo 6 al 9 David era un hombre que vivía siempre contemplando a Dios y sus grandes atributos como debemos ser nosotros este Salmo 136 dice y para siempre su misericordia para siempre su misericordia como él recuerda a nosotros que no importa lo que hayamos hecho para siempre su misericordia Salmo 145 versículo 6 del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres y yo publicaré tu grandeza proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia clemente y misericordioso es Jehová lento para la ira y grande en misericordia bueno es Jehová para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras la tercera el cuarto aspecto hermanos es que nosotros estamos obligados obligados a proclamar a los perdidos la bondad de Dios eso no es opcional hermanos eso es una obligación porque es un mandato que nos da la palabra de Dios nos habla de que aquel que está en sus pecados Dios no los ha dejado a ellos desde Cristo no los ha dejado a expensas de que ellos conozcan por sí mismo la grandeza de la salvación de Dios sino que nos ha encomendado a nosotros que proclamemos su gloriosa y bendita bondad quiero decirle algo que hace años está en mi corazón hablaba con el pastor Miguel Núñez hace un tiempo atrás conversando y él me dice José el problema con nosotros los cristianos es que o que somos como el péndulo del reloj me decía él ponía ese ejemplo que está aquí para allá o están allá o están aquí no están aquí usted nunca si el péndulo del reloj está aquí pues ya no va a dar la hora y hoy en día tenemos un mundo cristiano evangélico polarizado ¿en qué aspecto? tenemos iglesias que se dedican solo a enseñar doctrina y tenemos otras iglesias que no le toman mucho en cuenta la doctrina sino que son grandes evangelizadores se paran en las calles cuando yo venía para acá pues paso por un un lugar populoso y ahí había un señor con un megáfono proclamando del evangelio y hoy en día yo le digo nací y he crecido en el mundo evangélico de mi país y he estado en muchos lugares del mundo siempre he visto lo mismo unos muy fuertes en la doctrina otros muy fuertes en la evangelización el telobo más grande que encontramos en el nuevo testamento después de cristo fue pablo y el evangelizador más grande que encontramos en el nuevo testamento después de cristo fue pablo él tenía las dos cosas juntas hermanos las dos tienen que caminar juntas las dos el evangelio sin doctrina debilita el evangelio y la doctrina sin el evangelio limita el evangelio conocí una vez una congregación que cuando comenzó revolucionó su comunidad con la predicación del evangelio salían a repartir tratados campañas evangelísticas tenían todo lo que tú te imaginas con tal de buscar a los perdidos y en poco tiempo esa congregación creció de una manera increíble con el paso del tiempo se pusieron más contemplativos más estudiosos y llegaron a la conclusión de que eso no era necesario y ahora ni evangelizan ni reparten tratados ni tienen campañas evangelísticas no hacen ningún esfuerzo para alcanzar a los perdidos y que dolor en mi corazón cuando yo veo eso no, no, no es que tal versículo se interpreta así no, no, no hermanos oiga lo que escribió alguien si complicas la interpretación va a encontrar razones para la desobediencia eso es una gran verdad si tú complicas la interpretación de cualquier verdad bíblica tú vas a encontrar razones para la desobediencia y déjeme decirle que el primer mandato del Señor aquí a la tierra a los discípulos fue ir y predicar el evangelio a toda la criatura ese fue su primero y debe ser el primero en nuestras vidas los apóstoles no sabían nada de teología no sabían nada de sotoriología no sabían nada de escatología no sabían nada de eso pero si sabían evangelizar si sabían eso y eso es lo que tenemos que hacer nosotros hoy en día llevar el evangelio yo he oído un refrán que no me agrada no sé si decir pero bueno no voy a dar detalles pero hay un refrán que quizás usted lo ha oído dicen que un buen cristiano tiene que tener la cabeza de un bautista lo han oído ese refrán levantenme la mano a ver si no estoy diciendo nada que Miguel después me llame la atención pero lo digo porque todos lo conocemos dicen que un buen cristiano tiene que tener la cabeza del bautista el corazón de un pentecostal y los pies de un testigo de Jehová así dicen porque unos siempre están estudiando la doctrina y la conocen y somos respetados por eso otros tienen un corazón tan grande para los perdidos que eso es lo que hacen y los otros siempre andan caminando llevando lo que ellos entienden que es su verdad un buen cristiano tiene el corazón la cabeza bautista el corazón bautista y los pies bautistas lo tienen que tener los tres tiene que ser un buen cristiano con una cabeza llena de la doctrina un corazón lleno de amor hacia los perdidos y unos pies que lleven el evangelio a las almas perdidas que vayan a las casas que vayan a las casas como Cristo hay que ir a las casas hay que volver a las casas el Señor Jesucristo no dijo vengan aquí a oírme el iba y llevaba el evangelio las iglesias están para que la gente venga a recibir la doctrina y las casas para que le llevemos el evangelio mi conclusión con respecto a esto es que Dios no nos llamó a ser teólogos sino testigos y testigos de Él espero que usted entienda lo que voy a decir lo digo con mucho amor y respeto la iglesia se encarga de ganar a los perdidos y Dios se encarga de salvar a los elegidos Dios no es un ganador de almas somos nosotros ponga eso en la cabeza déjenle a los elegidos a Dios y Dios nos ha dejado a nosotros a los perdidos y usted y yo tenemos que llevar y proclamar que esa bondad de Dios está abierta para que todo aquel que en Él cree no se pierda sino que tenga la vida eterna y Dios que se encargue de salvar a los elegidos pero no le deje a Dios lo que Dios nos ha dejado a nosotros alguien escribió y dijo cuando Dios manda Dios demanda si Dios nos ha mandado a predicar Él nos va a demandar le dijo a Ezequiel mira hijo del hombre yo te he puesto si el pecador se muere por su pecado allá a Él pero si tú no le dices yo demandaré tu sangre puede estar el jueves aquí como tanto lo deseaba porque ya tenía un compromiso que le había dicho el pastor de una conferencia preciosísima en San Luis Potosí en México de Misiones estaba estenuado por que acostarse tarde levantarse temprano predicar muchos había muchos predicadores tuve que predicar varias veces y la noche el viernes en la noche me acosté como a las una de la madrugada y a las cuatro ya estaba despierto para venir yo no duermo casi en avión y tenía que tomar tres aviones cuando llegué a Miami para tomar el avión de aquí yo ya estaba extenuado cansado había estudiado había leído había orado pero mientras estaba esperando porque hubo un retraso le oré a Dios y le dije ay Señor ponme al lado de alguien a quien yo pueda testificarme ponme al lado de alguien y gloria a Dios me dieron los dos primeros asientitos que están cuando tú entras después de primera clase esos dos que están ahí me sentaron en ese y sentaron a una señora al lado de ese cuando yo me senté comencé a orar a Dios a decirle ay Dios mío por favor guíame para testificarle de Cristo y traía mis libros que me gustan leer del autor Tosser mi autor favorito y los puse ahí y dije bueno no puedo ser fanático tengo que esperar que por lo menos nos acomodemos que se ponga el cinturón que el avión arranque para predicarle pero ella vio en los libritos de Tosser y me dijo son cristianos esos libros si digo yo ya se embromó esta ya cayó en el gancho esta ya 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 y desde que se comenzó a mover el avión hasta aduana yo le estuve hablando y guiándole a Cristo como su Señor y Salvador tú tienes que tener la intención de saber por qué Dios te ha dejado y te ha puesto donde está y es para que tú y yo como dice Cristo seamos sal de la tierra y luz del mundo y para que le prediquemos la palabra de Dios en una ocasión una hermana de la iglesia me invitó y me dijo pastor yo quiero que usted vaya a mi casa que mi esposo que no es cristiano y todas mis familias se van a reunir pero pastor a ellos no le gusta que le estén predicando y yo dije bueno pero bueno voy mire pastor por favor se lo voy a pedir no le predique déjenlos tranquilos solamente le voy a pedir que ore por la comida y ya está bien llegó el momento de orar por la comida y yo cerré y yo cerré mis ojos y dije padre celestial que estás en los cielos santificado sea tu nombre gracias por estos alimentos que tú nos has dado no lo merecemos señor porque somos pecadores romanos 3 23 dice que la paga del pecado es muerte señor no merecemos que tú nos de estos alimentos porque dice la palabra de Dios que un día tú vas a traer juicio sobre esta tierra pero señor gracias por tu amor que aún siendo pecadores Cristo murió para salvarnos y con esta boca que vamos a comer tu palabra dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó a los muertos serás salvo amén amén yo que no le predique no no yo le voy a predicar yo no sé que va a pasar con ellos pero yo les voy a predicar de la manera que sea pero le voy a decir que Jesucristo murió por ellos en la cruz del Calvario finalizo con esto es imprescindible conocer la bondad de Dios para poder adorar en espíritu y en verdad es imprescindible manifestar la obra de la bondad de Dios en todos los actos de nuestras vidas para que los que nos rodean adoren a Dios en espíritu y en verdad es imprescindible proclamar la bondad de Dios para que los perdidos sean salvos y adoren a Dios en espíritu y en verdad la verdadera adoración es el resultado de la comprensión espiritual y vivencial y personal de la inmensa obra de la bondad de Dios William MacDonald dijo en su libro único en majestad si tan solo nos detuviésemos para meditar en las muchas evidencias de su bondad en nuestras vidas adoraríamos más y seríamos más agradecidos que Dios nos bendiga y que Dios nos bendiga